De la tierra al plato Todos nosotros estamos un poco locos de un sueño por cumplir Queremos que estos chicos cambien, cambien su forma de comer Conozcan que existe siempre una alimentación saludable Y que ellos pueden ser parte, con sus propias manos Conectándose con la tierra y sus frutos De la tierra al plato Tenemos el lugar Estamos listos para transformarlo Saleciarnos en acción De la tierra al plato Querida mamá, no te olvides Una cucharada, un beso De la tierra al plato El interno se asesora Gracias chicos, aprenderemos De la tierra al plato Nuestras cocineras listas están Preparadas para cocinar Y muchas recetas vamos a enseñar De la tierra al plato Somos voluntarios Y sumamos voluntades ¡Motos, suma, que es más de la tierra al plato! ¡Motos, suma, que es más de la tierra al plato!